Con esta última copa te voy a complacer Dándote el camino tan libre como adiós Al fin de lo que hiciste que sea tu voluntad Y que Dios no lo quiera y vayas a llorar Al fin mi corazón ya sabe todo esto Ya se va a llorar y hablar con sentimiento Al fin mi corazón ya sabe todo esto Que amor es como el tuyo, no da ni calor ni aliento Y eres libre pa' hacer lo que tú quieras Y eres libre pa' hacer tu voluntad Nunca, nunca recuerdes mi cariño Nunca, nunca me vuelvas a nombrar Al fin mi corazón ya sabe todo esto Te hace va a llorar y hablar con sentimiento Al fin mi corazón ya sabe todo esto Que amor es como el tuyo, no da ni calor ni aliento Y eres libre pa' hacer lo que tú quieras Y eres libre pa' hacer tu voluntad Y nunca, nunca recuerdes mi cariño Nunca, nunca me vuelvas a nombrar Y eres libre pa' hacer lo que tú quieras Y eres libre pa' hacer tu viscos Y eres libre pa' estoy mal Wade Y eres libre pa' hará Y eres libre pa' hacer pie pa' sales Y eres libre pa' hacer tu voluntad Y eres libre pa' seas libre pa' hacer指